Erika, ya vamos a empezar el programa, no puedes perder el tiempo en eso. Pero esto es nuevo, hay que ver qué están haciendo los vecinos. A ver si están viendo un programa mejor que este. ¿A ti no te gusta chismosear? ¿A ti no te gusta ver? Claro, me gusta ver. Sí, ¡ah! Ven, dame una moneda de esas, a ver, el token ese. ¿Esto cuesta? Claro, hay que recuperar la plata de Boris Izaguirre que le pagamos para hacer este programa. Gracias. A ver. ¿Ya se ve? Ahora sí. ¿Qué ves? Hola, ve. Epa, llegué. Yo conozco a este señor. ¿Quién? El hombre del copete chic. ¿Enrique Peña Nieto? No. ¿Don Francisco? No. ¿Yan Carlos Canela? No. ¿Quién? Es Jorge Bernal, pero tiene como un gorro de baño en el pelo. A ver, chequéalo tú. Jorge Bernal nunca se lo lava. No, el copete, ¿verdad? Con razón siempre lo trae así de parado. Sí, yo sabía que tenía un truco. No, hombre, y no sabes lo que está haciendo en este momento. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Es increíble, mira, ve. A ver. No, Eduardo. Ay, está echando a perder la capa de ozono. Le usó mucha laca. Creo que está abusando. Qué barbaridad. Ya reconocemos su secreto. Bueno, dos de sus secretos. Ahora, oye, está sacando como un aparato bien extraño. Los hombres usan un aparato así. Tú puedes reconocerlo. A ver, déjame ver. A ver. Es una aspiradora. ¿Se lo va a aspirar? ¿Cómo? Se lo está estirando para un lado y para el otro y se lo está haciendo enorme. ¿Qué cosa? Cada vez más grande. ¿Escopete? Sí, por supuesto. Mira. A ver, a ver. Dios. Eduardo, aprende. Tienes que aprender esas técnicas. A ver, déjame ver. A ver, ¿y ahora qué está haciendo? Ya va, espérate. Ya va, porque está sacando un portareto. Se está comparando con Prince Royce. A ver, ¿quién lo...? Sí, mira, mira. ¿Están viendo a ver quién lo tiene más grande? Qué inmaduros. Eso se hace en la primaria. Yo ya hace tiempo que lo dejé atrás. Así son todos los hombres. ¿Sabes qué está haciendo? Ajá. Se lo está midiendo. ¿Qué? Lo debe tener altísimo. Gigante. A ver, ahora. A ver, ahora. Ay, está poniendo una vela. A ver, déjame ver si nos podemos acercar un poco más. ¿Tú puedes? Acércate, sí. Sí, se puede. Eso está. Ay, yo no sabía. Le está rezando al santo, al santo del copete. ¿Quién es el santo del copete? Pues es el troll. El santrol. Ay, tan bonito santrol. Cuida todos los copetes del mundo. A ver, ¿qué más haces? ¿Para dónde vas? Mira lo que está haciendo ahorita. No, ¿sabes lo que hizo? ¿Te quitó la bata? Ya era hora. El show que le pone humor a la actualidad. Todo lo que pase en la semana, los domingos te lo contamos. Y si no, lo inventamos. ¿Cómo crees? Un poquito.